De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. La Comisión Sexta en sesión no presencial dio luz verde al proyecto de Ley 458-2021-Senado-019-2020-Cámara, por el cual se establecen medidas para promover la adquisición, renovación y nuevación del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, en el que se modifica la Ley 769-2002 y se dictan otras disposiciones. Más información con Gloria Moncayo. Esta iniciativa promueve las buenas prácticas de los usuarios del SOAT, con medidas que permitan luchar contra la evasión en la adquisición y las prácticas inadecuadas al momento de sinistrar la póliza, mediante la adopción de incentivos que promuevan hábitos óptimos de conducción y de seguridad vial, manifestó la senadora y coordinadora de la ponencia de Cambio Radical, Ana María Castañeda. Asimismo, este proyecto establece una nueva cobertura de seguro obligatorio de accidentes de tránsito, donde en ningún caso incrementará el valor de la póliza. Tiene una finalidad evidentemente social, la cual se traduce en incrementar el aseguramiento del país y de esta manera el fortalecimiento del sistema del seguro obligatorio de accidentes de tránsito como mecanismo de protección de los actores viales de Colombia. Los propietarios de los vehículos que registren un buen comportamiento vial serán objeto de la disminución en el valor del seguro obligatorio. Hoy este proyecto plantea incentivos de 5, 8 y hasta 10% por el buen comportamiento en el manejo y en el seguro del SOAT. En su intervención, la viceministra de Salud y Protección Social, María Andrea Godoy, afirmó que toda iniciativa que promueva la buena conducta de la seguridad vial es muy importante para esta cartera. Para el Ministerio de Salud y Protección Social, toda aquella iniciativa que vaya en pro de disminuir la evasión a todo lo que tiene que ver con el SOAT es muy importante. No obstante, nosotros sí queremos poner de presente que se puedan profundizar en algunos aspectos que nosotros consideramos pueden resultar inconvenientes con la disminución debido a estos descuentos que se darían el ingreso para ADRES. Ustedes saben que en este momento de cada 100 pesos que se aportan en el SOAT, 43 de ellos van con destinación a ADRES. Por su parte, el senador Antonio Sabaraín, de Cambio Radical, apoyó la iniciativa y propuso realizar una mesa técnica para mejorarla en beneficio del usuario y de las aseguradoras antes de ser debatido en la plenaria. Y aquí tenemos que buscar unos mecanismos sin afectar a ese sector privado asegurador, defender los intereses de los usuarios. Podemos mejorar el proyecto si implementamos unos mecanismos que permitan para minimizar la evasión. Se garantiza que si todo el mundo tiene el SOAT, pues todas las personas que transitan en este país tienen de una u otra manera garantizada la prestación de un servicio de salud en el evento en que sufren un accidente y que además tienen la garantía de tener un seguro que cubra otras contingencias. Finalizando la sesión y con el fin de darle transparencia a este proyecto de ley, esta célula legislativa creó una subcomisión con las aseguradoras y partidos políticos presentes en la comisión. Podcast Voces del Senado, Gloria Moncayo.